Hola que tal, bienvenidos a este su canal, en esta ocasión estamos preparando una deliciosa ensalada de frutas conocida como ambrosia, que créame que es riquísima si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia y bueno aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes listos y organizados permítanme mencionárselos de la misma manera se van a encontrar en la cajita de las descripciones del video bueno vamos a comenzar, tenemos dos tazas de crema agria sour cream, también se conoce como sour cream vamos a utilizar también esta que es chantilly, crema batida, ya la venden así es de 8 onzas, lo encuentran en el supermercado en donde venden las nieves si no quiere utilizar así puede utilizar nada más crema batida, puede batir digamos una lata de una taza de crema y listo también, vamos a utilizar este coctel de frutas que viene en lata es muy muy popular y ya lo escurrimos, estamos utilizando lo de una lata de 30 onzas también vamos a utilizar coco rallado, este es coco rallado dulce si lo puedo utilizar sin azúcar y ajustar la azúcar al final así es que no vamos a utilizar aquí azúcar, solo el que viene en el coco rallado son dos tazas y media de coco rallado vamos a utilizar también cerezas de estas que vienen en el frasquito vamos a utilizar 20 piezas o las que usted guste aquí ya las troceamos a la mitad, las puede dejar enteras o cortarlas a la mitad también vamos a utilizar mandarinas, gajos de mandarina que vienen en lata también esta es dos latas de 8 onzas ya escurridas por supuesto también y vamos a utilizar los bombones, los mini bombones tenemos tres tazas de mini bombones les recomiendo también los de colores para que no se pierda en la crema pero aquí vamos a utilizar blancos vamos a utilizar también una taza de nuez troceada reservé unas para adornar al final vamos a utilizar también lo de una lata de piña en trozos pueden ser trozos más pequeños esta lata es de 20 onzas y vamos a utilizar también para terminar una cucharadita de canela molida y una cucharadita de nuez moscada molida si no tiene nuez moscada solamente la canela está bien bueno lo primero que vamos a hacer aquí en un tazón vamos a poner la crema y el chantilly y vamos a batir esto primero un poquito nada más para que se incorporen ya que lo mezclamos un poquito nada más para que se incorporara vamos a poner las frutas todas esto es un postre créame delicioso por supuesto ideal para sus fiestas especialmente en navidad vamos a poner las cherries también apartamos unas para adornar al final la canela y la nuez moscada y esto lo vamos a mezclar bien de manera envolvente bueno aquí ya está listo ya lo mezclamos un poco ya todos estos colores y sabores ya se incorporaron ahora le vamos a poner un plástico y lo vamos a meter en el refrigerador o nevera por lo menos 10 minutos o hasta que lo vayamos a utilizar eso le da una mejor consistencia después lo vamos a poner en un recipiente para presentárselo bueno como puede usted ver ya la servimos para presentársela créame que es riquísima se la recomiendo especialmente para estas fiestas de sembrina o para cualquier ocasión como postre es ideal y bueno le invito a que se suscriba este su canal si ya lo hizo muchísimas gracias le invito a que nos siga en las redes sociales como Chef Rogelio Lara si anda buscando cualquier otra receta solamente puede escribir en el buscador de youtube el nombre de la receta y enseguida mi nombre y seguro saldrá algún buen resultado y de la misma manera voy a poner en las descripciones de este video algunas recetas que también son ideales para sus fiestas y bueno yo con su permiso mire aquí tengo el mío que ya está listo yo voy a disfrutarlo mire nada más cremoso delicioso yo con su permiso lo voy a disfrutar y espero le haya gustado y nos vemos en el próximo video gracias gracias